¡Vamos! 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 Y Ustedes van a profetizar el respeto se va a mover de su lugar, se va a desentumir sus pies y te va a procesar el mensaje ¿está de acuerdo conmigo? ¿está de acuerdo conmigo? vamos a hacer, pómase sobre sus pies, pómase de su lugar y tómale la mano a los ojos y dígale, nada es difícil para Dios, para no hacer de su lugar vamos a hacer de su lugar, nada es difícil para Dios vamos a hacer de su lugar, y aquí estoy poniendo conmigo diga, nada es difícil para Dios ahora si yo voy, que diga, nada es difícil para Dios y lo que te estás pidiendo, te lo vas a cumplir vamos a hacer de su lugar, para que quise de ahí lo que estás esperando, lo que estás recibido por tanto lo que sea, nada es difícil para Dios aleluya vamos a decir, nada es difícil ¿cuánto van a dar la gloria al Señor? conmigo, 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 conmigo aleluya yo sé que hay que hacer de su lugar lo que estás esperando, lo vas a recibir yo no sé cuándo, pero nada es difícil para Dios aleluya eso es el pueblo que Dios quiere no me asiento por un día que me regala 10 minutos para predicarme este mensaje 10 minutos para regresar este pequeño mensaje que el Señor me regalaba ¿cuántos le dicen en nombre de Cristo? ¿cuántos le dicen en nombre de Cristo? ¿cuántos le dicen en nombre de Cristo? me encantan los segundos mensajes porque la Biblia dice que cuando Jesús apuntó por esta tierra luego de haber resucitado a los discípulos necesitaron de 40 días más para seguir aprendiendo del Maestro algo que a mí me enseña la Palabra es el hombre nunca me deja de aprender de Dios ¿cuántos van a dar la gloria al Señor? en el 1 de Corintios capítulo 15 dice que en él se le apareció a 500 personas es decir, estas 500 personas recibieron la promesa pero al final solamente había 120 que estaban esperando esos de los valientes que recibieron al Espíritu Santo de Dios que digan este que con ustedes y yo creo que en esta casa hay valientes que se quedaron hasta el final y van a ser impactados por la promesa de Dios allá que se quedaron mal en esta hora hay valientes que se quedaron esperando y no es por nada de hombres Dios muere contigo lo que te han cometido y yo te declaro bajo el tema para Dios nada es difícil un poco de retórico fácilmente podía decirle cree por lo imposible pero cuando leemos el libro de Eremías tomamos cuenta de que Dios habla en la primera persona y dice, hay algo difícil para mí para mí nada es difícil el habla en la primera persona y dice el dinero que tú estás esperando me lo vas a decidir porque para mí un libro difícil no existe ¿cuántos creen que está claro en esta hora? el libro de Eremías es un libro un libro para Dios con ese Señor que le diría a este escritor impresionante cuando dice lo que viene esta hora a pesar de mensajes dos porque yo le entrego a Eremías un mensaje que hermano no viene amado por las personas porque es un mensaje que confrontaba el pecado es un mensaje que impulsaba al pueblo a salir de la mediocridad a salir de ese ambiente de hermano que destacaron impulsarlos a vivir en santidad delante de Dios y cuando se levanta un profeta que confronta el pecado no es fácilmente amado por las personas por eso en Eremías se le conoce como el profeta a parte que se le atribuye de que él escribió el libro de los casados ¿ustedes saben cuál es el libro de los casados? el libro de los casados es el libro de los casados porque cantar es el libro de los novios y eso es una cosa porque muchos casados no hay muchos lamentándose ahí no es el Señor los papás de novio no hay que hacer para enamorarse y Eremías se le atribuye a este libro no es el Señor el libro de las lamentaciones y si es así entonces se le conoce a él como el profeta Yolón ya que las articulaciones que Eremías se le atrapalizó fueron muchas mi hermano y Eremías estuvo en la cárcel pasó por las cisternas estuvo en momentos desprecios momentos donde él lloró y le dijo a Dios no voy a progresar más de tu nombre no voy a hablar más de tu nombre pero dice que cuando él estaba diciendo que no iba a hablar más de que tu hombre y demás él sintió como un fuego que le llevaba por dentro tanto dicen a mí y así muchos de nosotros muchas veces hemos sentido retroceder y lo que realmente viene el fuego de Dios que dice no retroceda, avanza no retroceda a esta vida porque te lo piden y algo para tu vida ¿cuántos van a pagar el nombre de Cristo? Eremías viene de una ciudad que se llama Ánaco y Ánaco significa respuesta a las oraciones una ciudad de sacerdotes él predicó en el año 586 antes de mí y le estoy contextualizando antes de dar el mensaje y trajo un mensaje que confrontó directamente al pueblo que en día significa hombre inspirado por Dios cuando le daba el nombre del Señor así que Dios no solamente trae caramelo y no solamente trae paro para las personas también Dios quiere por el delante para que camines recto delante de Dios y para que vivas en santidad porque sin santidad nadie era el Señor usted está bien conmigo en esta mañana y Eremías fue un hombre bien golpeado bien disuperado que en medio de tantos procesos en medio de tantas dificultades Dios siempre demostró que Eremías estaba bajo su completo y total respaldo cuantos años va a tener el Señor en esta hora en eso yo estoy seguro mi hermano hermano que por más que no te pierdas en los precientes y por más que no te pierdas no te vas en cuenta si el respaldo de Dios está contigo él te va a llevar a dimensiones nunca antes alcanzadas nunca antes vistas porque es la mano mi Dios a tu favor se le recomiendo esa parada por favor y el capítulo 32 de Eremías de versículo 27 Eremías habla y dice lo que acabamos de leer es aquí yo soy yo Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí contextualmente Dios le está hablando a Eremías de la deportación de Israel por causa de la rebeldía de aquel pueblo cuántos alaban el nombre del Señor cuántos alaban el nombre de Cristo y miren que tremendo abandonaron porque lamentablemente Honduras una nación bendito sea el nombre del Señor que porta las cinco estrellas y una nación que ha sido proponada una nación de alivamiento es una nación que se encuentra en este tiempo como el pueblo de Israel en el tiempo de Eremías juntos pueblos le han dado la espalda a Dios y muchos pueblos van cambiando a Dios por Dios el pagano y por Dios el malso por esta causa ha venido a despares la nación y ha venido a caer una diáspora de esta nación la cual fue proclamada nación de alivamiento que el día se está recibiendo esta palabra y se le está dando de una diáspora y se le está diciendo por causa de la rebeldía del pueblo van a ser esparcidos pero un día van a volver y van a volver a florecer aquello que se había secado ¿cuánto dice que la luna en esta hora? ¡sí! 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 en esta palabra por causa de la rebeldía del pueblo Dios mío John Dugas y amado ha menospreciado en muchos lugares a Dios muchos han dado la espalda a Dios y muchos han amado el pecado que se llama cuánto nada en la historia de esta obra que en medio de todo eso todavía en todos los días que siguen adorando a Dios mío a Dios del cielo a Dios del rey al Señor que se lleva a Dios a Dios esa es la muerte que usted está vivo en medio de todo eso todavía en todos los días que están esperando ansiosamente el día de esa gloriosa venida que el rey que el rey y señores señores y por eso en todos los días oscura florecerá y oscura verá la gloria de Dios y oscura verá un gran alivamiento sobrenatural y a su nombre y a su nombre está recibiendo la palabra de juicio pero me encanta que esa palabra viene con promesas fíjate conmigo la palabra viene con promesas porque Dios no solamente va a golpear al pueblo Dios siempre va a traer palabras de restauración palabras de restitución palabras de rompimiento y palabras de cambios ¿cuántos dicen a ver en esta hora? y en medio de todo eso el día es una completa y total locura y la Biblia dice que mientras Dios le está hablando de diáspora y el día está hablando de irse para los Estados Unidos y el día está hablando y le está diciendo que tenía una deportación y un día comienza a ser una completa locura porque la gente estaba viviéndose la gente estaba muriendo pero el día estaba comprando tierra porque así dijo Jehová todavía se comprarán tierra de costura todavía el día será prosperada todavía el día se la vista por el Dios del cielo y su mano se levantará a favor de esta nación que han dicho mi nación va a ser impactada por la mano de Dios mi nación va a ser visitada por la mano de Dios es para que mis hijos van a ser golpeados y van a ser transicionados y transicionados en primera en la gloria que el día estaba viviendo vidas donde la mano de Dios había propagado la muerte que el día estaba viviendo una restitución donde se habían proclamado una expansión y el punto que está matando al pueblo de Dios en este tiempo es fe lo que dice la vida y el Dios puede pregar pastor con un adulto transformarlo y llevarlo a la misión que os puede pegar con un humor sexual transformarlo y llevarlo a las naciones pero Dios no trabaja con gente que no tiene fe Dios tiene un serio problema con la falta de fe es tanto el problema que Dios tiene con la falta de fe que sin fe es imposible agradar a Dios usted va a estar en la iglesia y puede estar cantando alabanza pero si usted no tiene fe tenga por seguro que su adoración no le está agradando a Dios Dios trabaja con gente que vive dimensionada en lo sobrenatural porque eso es la fe la fe es esperar alabanza de Dios donde parece que no hay nada la fe es querer con que no creamos la fe es confiar que aunque hoy todo se vea mal mañana va a estar mejor en el nombre de Jesús yo dije mañana va a estar mejor y las circunstancias aparentemente eran difíciles las circunstancias aparentemente ha aplicado persecución para el hombre de Dios y por dos mil años la iglesia ha venido siendo perseguida de la misma manera que los hombres de Dios en la antigüedad también fueron perseguidos que no hay algo que es impresionante en esto que por más que la iglesia ha sido perseguida y por más que los hombres de Dios fueron perseguidos nunca nadie los va a rengonzar y los va a rengonzar la obra de Dios también se la ha rengonzado porque Dios grande y poderoso es el Dios que está con nosotros y el que está con nosotros es la muerte que está en el mundo se debe salir con el conmigo en esta hora se debe la muerte para Dios en el cielo aleluya la iglesia fue llamada en un tiempo donde había promesas para ella Jesús no daba una iglesia monótona Jesús busca una iglesia pagada Jesús busca una iglesia en tu vida Jesús busca una iglesia llena del poder y de la iglesia del Espíritu Santo de Dios tú tienes la mamá que me ha llamado a la única que no somos cualquier cosa mira dígame lo que tú cargas por dentro es cualquier cosa tú tienes al Espíritu Santo de Dios y la Biblia dice que cuando Jesús le habló a la iglesia le dijo recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo yo diré recibiré el poder cuando usted el poder en este lugar si usted quiere poder dite gloria a Dios si usted quiere poder dite gloria a Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre la iglesia no fue llamada a la monotonía yo entiendo como hay iglesia que se hace llamar de Cristo y sacarle la alabanza cuesta ¿cuántos veces dicen el nombre del Señor? hay iglesias que los adoradores tienen que estarle sacando la alabanza con cucharita tienen que estarle diciendo adora por favor el verdadero adorador no necesita que lo estén empujando él sabe que quiere que adoran a Dios porque le adora no porque sea nuevo sino porque está agradecido de aquel que le amó a pesar de que no valía que sea la fuente yo deseo por favor según las promesas de la iglesia en medio de la persecución en medio de la diáspora en medio de tantos críticos de tantas murmuraciones y en medio de tantas persecuciones que se han levantado Jesús le dijo a la iglesia la fuerza de nada no prevalecerá contra ti en otras palabras ni las pandillas en otras palabras ni los políticos van a prevalecer contra la iglesia la iglesia no fue vuelta por hombre fue vuelta por la mano de Jehová y vamos a ver la gloria a Dios en este lugar somos el único ente espiritual capaz de cambiarle el papel al diablo en este tiempo y decirle diablo te equivocaste con Honduras te equivocaste con Latinoamérica todavía que no la iglesia que era del poder del Espíritu Santo no sé si hay que pisar en la iglesia tercera conversa para la iglesia les doy potestad que ya se ríe y pisar con flores ahora recibe la autoridad la autoridad en su mano para la iglesia pero ve que muchos se están dejando pisotear por los demonios muchos se están dejando gobernar por los demonios cuantas mujeres en este tiempo están gobernadas por espíritu de depresión cuantos hombres están gobernados por espíritu de fornicación cuantos hombres y mujeres que aparentan ser Dios están gobernados por la pornografía están gobernados por el adulterio la iglesia de hermanos la iglesia que Cristo fundó tiene autoridad sobre los demonios cuantos hombres están rotos dentro de la iglesia que es de apariencia y hace un hombre cuantos hombres en el mar están dentro de la iglesia y no son felices cuantas personas están dentro de la iglesia y mientras están aquí saben adorar a Dios pero cuando salen afuera se sienten culpables se sienten vacíos se sienten con remontimiento porque adentro de la iglesia adorados son adoradores pero son gobernados por los demonios yo vengo a hablar de todo espíritu que te tormenta y a todo demonio que te impide ser feliz hoy se rompe toda la luna en el nombre poderoso de Jesús yo no sé cómo se cae pero hoy se rompe toda la luna en el nombre poderoso de Jesús ustedes creen con problemas de nacimiento problemas económicos problemas de estancamiento y esto que Dios llamó para las naciones hoy están estancados están paralizados porque Satanás le quitó la autoridad que le quitó la autoridad a usted que la iglesia no se la puede limitar lo que usted necesita es a Dios en su vida y que puede ser por elante diablo en su vida yo creo que para Dios es difícil en esta hora restaurar aquello que el diablo ha querido destruir yo creo que para Dios es difícil en esta hora dariedad para aquello que el diablo quiso matar y acuerda el texto Jeremías escribe inicia con una promesa todo comienza con una promesa y luego de esa promesa viene una parada de juicio y la parada de juicio era de expansión de entrega a los enemigos y le dicen luego de que sean entregados van a ser brillados van a ser golpeados van a ser pintuperados van a ser pisoteados pero no crean que yo me olvidé de ustedes simplemente estoy formándolos para que entiendan que ustedes dependen completamente de mí ¿cuántas se le dejan en la mano de nadie? yo creo que el deseo sea como y hace un hombre no ha pasado la decisión yo creo que para las eternaciones ha sido lanzada una y otra palabra de juicio ¿y sabes por qué no hemos sido consumidos? porque la misericordia de Dios se ha ensanchado y se sigue ensanchando todavía la misericordia de Dios se ha ensanchado y se sigue ensanchando todavía tanto dice la ley en tercer lugar en la promesa Dios habla en primera persona Él no habla en segunda persona la Biblia dice que cuando Él habla habla bajo juramento todo lo que Dios dice no dice bajo juramento es una sola cosa que es imposible para Dios y eso es en el capítulo 6 la Biblia dice que dos cosas imputables en el consejo de Dios en las cuales es imposible que Dios vienta parece que cuando Dios habla y te da una promesa lo hace bajo juramento y si algo va a estancar a tu fe y si el diablo te ha hecho pensar que Dios te ha mentido cuando te ha prometido algo que el diablo mentiroso lo representa a Dios en esta hora lo que te prometió mejor para que vienta y dijo mejor para que sea vienta lo que él dijo con su boca se debe encargar de cumplir con sus manos es decir que todo lo que Dios en esta hora no ha nadie consuelo pero hábilo a todos lados no ha nadie no ha nadie cuantos datos de acuerdo al texto la gente de fe no se deja guiar por las circunstancias ni se deja manipular en las emociones cuando la mamita dice que está ahora usted sabe todo el pueblo estaba desesperado todo el pueblo estaba moqueando el pueblo estaba asustado el pueblo estaba moqueando pero el día estaba tranquilo porque él sabía que la misericordia le dijo que estaba sobre él cuando bajaron a Cristo y hasta ahora y yo vengo a decirle algo cuan más fuerte que suele la tormenta cuan más fuerte que suele los vientos que usted también que sea tranquilo que el que le dijo que pasaría que el otro lado no le dijo que usted pasaría todo él le dijo pasaremos el pueblo de tu proceso que suele estará contigo el pueblo de tu circunstancia que suele estará contigo y si él te ha prometido que estaría contigo hasta el fin de los tiempos él permanecerá contigo y no te abandonará él te dará la fuerza para vecinas hablantes yo no sé si usted está cayendo en esta hora yo no sé si usted también que estoy en esta hora pero el Dios que me acabó es bien y verdadero ¿cuánto de nosotros? mientras en la esquina o en el barrio no hay que mover nosotros estamos comiendo los tres tiempos ¿cuánto dice el amén? mientras el país se portara en crisis Dios no sigue diciendo a nosotros que va a tomar la caída y en toda la tierra en general sobre nuestra casa siempre hay y habrá abundancia de padre porque nuestra bendición no viene por parte del hombre nuestra bendición viene de llevar tiene el avance que me cierre en esta hora yo quiero que en este tiempo que entiendan que para Dios mañana es difícil yo quiero que le presten el sol en este momento porque quiero aterrizar rápido porque yo sé que encanta suerte yo también cuando tiene suerte los intelectuales están diciendo que el tipo de sed si la misma no sabe lo han dado la caída es decir mayor que el tipo de bíblico hermano usted es el más inteligente de la clase y a la hora de practicar se le va pero es que aquí se trata de hablar de lo que Dios quiere que se hable ¿cuánto dice se sabe que ya está ahora? podrá tener miles de institutos bíblicos miles del cercano bíblico pero si usted está hablando de lo que Dios quiere que se hable usted está aprendiendo el miedo porque primero es la guía con el Espíritu Santo y a su nombre yo quiero que en este tiempo la iglesia entienda que a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando y que sé que vienen tiempos peores tiempos de persecución tiempos donde van a querer apagar a la iglesia escargar a la iglesia aprobar leyes productivas contra la naturaleza de Dios aprobar leyes que están contra la palabra de Dios a pesar de todo eso Dios cambiará a nuestra gente en baile viviendo la gente en la victoria limpiarme en esta hora por favor y que gente como Isabel va a pagar la palabra de Dios a Isabel lo caracterizaba algo muy importante usted sabe que era la característica de Isabel que a Isabel le cerraban un pozo y él abría otro a Isabel le cerraban una puerta y él abría otro a Isabel se le conoce como el cavador de pozo de abrimiento porque Isabel por más que tratara de cerrar los pozos siempre él estaba volviéndolo a intentar volviéndolo a cavar los pozos porque él entendía pero si a él no van a cerrar un pozo para Dios no era difícil abrirse un pozo para Dios cuando amaba la gloria de poder en esta hora ¿sabes? lo volví a intentar lo volví a intentar lo volví a intentar hasta el punto de que un día tuvieron que decirles que hemos comprendido de que Dios está contigo yo creo que gente que han querido ver tu caída que han querido ver tu fracaso que tarde o temprano tendrán que decir hemos visto que Dios está contigo cuando manda a Dios hemos visto que no estaba sola hemos visto que no estaba sola y no va a estar contigo a levantar tus manos y a la batalla de Dios ahora desde que has querido ver que me hagan lo volviendo han querido verte fracasado han querido verte miseria tu persistencia de que la vicará el resultado que ellos van a ver un cristiano que se da por vencido a la primera un cristiano que siempre se está rindiendo un cristiano que el pastor lo tiene que estar empujando para que se ponga a ellos cristiano que siempre lo están criticando todos cuando le daban a Dios que está hoy cristiano que siempre están viendo los defectos de los demás que nunca ven sus propios defectos son personas que no logran nada en el reino una persona desenfocada una persona enfocada en lo de los demás es una persona que siempre vivía descantada en el reino de Dios Dios quiere gente que enfocadas en el propósito y en la visión y en estructurar el reino para la obra Isabel y Isabel no tenía tiempo para estar pidiendo el tamaño de la placa de los demás y Isabel no tenía tiempo para ver si el hermano estaba delgado o estaba con la obra de Dios y Isabel no tenía tiempo para ver la calidad de los perfumes que estamos usando el mar y hay gente que viene a la iglesia lamentablemente en lugar de llevarse una palabra el hombre le dice que embarazados de una palabra de parte de Dios se van vacíos se van cargados se van atribulados se van turbados porque mi Dios es enfocado para ver lo que el hermano estaba haciendo cuando alguien esté enfocado no tiene tiempo para estar viendo a los lados él sigue viviendo hacia el blanco sigue viviendo hacia la mesa él sigue viviendo al Cristo de la gloria él sigue viviendo que hay una promesa hay un mes que cumplir y cumplir con el polvo de la gloria y la conmigo persistencia ¿quién quiere ser persistente? gente determinada no gente que hoy quiera ser parte del polo de la alabanza no gente que quiera ser parte del grupo de evangelistas de la iglesia y mañana no quiera nada con Dios no gente que venga solamente una vez a la semana juntos ¿cuándo le va a dar a Dios en esta hora? no gente que nos venga que le ayude a Dios y a las 10 de la mañana ya la tripa le está hablando de lengua ¿qué le gloria haremos en esta hora? ¿usted ha visto a esa gente? que le ofrecen que le ayude a Dios y a las 10 de la mañana la tripa está hablando de lengua son lengua son lengua angélicas y es su nombre y es su nombre y que viste ese tipo de gente que a las 10 de la mañana está testeando está chateando está pasateando y cuando le llega el tiempo de orar entonces le dice a ese no sabes que la carne es de él y se pone gente que le dio que le quiere grande ministerio porque lamentablemente gente que quiere ser sana por Dios son esa misma gente que no están valorando y dándole la importancia al Dios que se merece toda la gloria toda la honra lo mismo que le están diciendo el Señor úsame lo mismo que le están diciendo levántame lo mismo que le están diciendo quédame a otros niveles son los mismos que tienen a Dios el tercero y último lugar se me pusieron en serio de que es la marica que le vienes que tienen a Dios quédalo bien tú díganme regálame una son visita de por el gato aunque sea aunque a mí lo vienes amarillos pero regálame para el Señor levante su manito al cielo para mí Dios vamos díganme para mí Dios nada es difícil vamos díganme de nuevo para mí Dios nada es difícil mi milagro viene de camino cuando celebra esa palabra que me iba a estar hoy deje la fuerza de mi hermano que me está abando que me está abando que me está abando que me gusta equivocándose el diablo que nos toque donados a un Dios vivo yo quería gente determinada al quien determinado no fácilmente se le fue de su manera de pensar al quien te doble ánimo hoy quiere hablar a Dios y mañana no quiere hablar con Dios y por eso viene tu hermano diciendo hoy que llevo años pidiendo el milagro al Señor y nunca me lo concedió ¿verdad? nunca y llegamos a pensar que Dios miente yo le pregunto a usted que está ahora usted cree que Dios miente gracias usted cree que Dios miente y porque muchas veces está jugando las promesas de Dios ¿por qué muchos de los que están aquí se han dado por el vencido en clamar por ese esposo que está perdido? ¿por qué muchas mal le han dejado a mano por ese hijo? ¿usted cree que hay algo difícil para Dios? yo dije ¿usted cree que hay algo difícil para Dios? dije conmigo número dos después de la presistencia Dios quiere gente que sepa con quien se está conectando ¿cuántos quieren un nuevo nivel de este lugar? ¿cuántos quieren usted tiene que tener cuidado con quien se está conectando y de qué fuente se está alimentando? ¿usted sabe si María se hubiese puesto a ver a Zacarías en crédito a Zacarías que le faltaba la fe pero María no le prestó atención a Zacarías en crédito ¿saben que ella estaba la hija de María en una en Isabel que aunque él estén con una palabra estaba a punto de dar la luz yo no sé pero de la realidad que yo iba a decir que Dios te va a conectar con gente de fe que van a cambiar tu mentalidad que van a cambiar esa mentalidad de pacaso que es una mentalidad de historia que es una mentalidad de reino gente que está escuchando la voz del diablo el diablo dice gente de la iglesia quítate la vida no sirven para nada no vas a avanzar en el ministerio no vas a poder caminar no vas a poder ver la gloria de Dios tu esposo nunca va a cambiar tu hijo nunca va a cambiar uno es fin de cabana ni siquiera clarifica para el propósito sacudan a esa gente los bien que escuchan gente de Dios gente que le expulga al propósito gente que lo mire que lo sobe va a durar en el Espíritu Santo yo la juventud 36 mavila está hablando con alguien que lo tiene en esta mente está hablando con Dios está hablando con David pero que hace usted siendo la mejor amiga de la más chingosa del barrio que hace usted teniendo como mejor amigo del organismo del barrio y podemos tener el mejor amigo de ese tipo de persona y los problemas con un alma y podemos hablar de Cristo y los podemos meter en el reino que Dios tiene que estar conectado con la gente de la actitud y con la alma de Dios vean conmigo gente de conexiones gente que sepa con quien se están conectando los mayores fracasos en la vida del jurídico tienen mucho que ver con la gente con la que se están en la sala el nivel de fe de una persona se determina por la gente de la que se lo ve la Biblia dice júntate con sabios y te orientales en el Señor yo creo que decía una voz que voy a en la tarde que fue liberada de hoy ayer de decir a Dios va a ser malignos en tus habitantes porque muchas habitantes que en lugar están dibujando el propósito de Dios te están apartando de él y yo algo quiero gente que se vea en Dios yo no sé si alguien levanta su mano y está ahora y dice conmigo yo quiero gente que me empujen al propósito de Dios cuando dicen a ver yo no quiero a alguien que me esté hablando todo el tiempo mal de mi pastor yo no quiero a alguien que me esté hablando todo el tiempo mal de lo demás la mitad de gente es gente que más que lo que caja bien basura por esto porque tienen por mejor la mitad de ese mal que lo único que le habla es mal de su propio diga conmigo yo no soy basurero de nadie si a usted le va a hablar algo a mí hábeme de Dios pero no me esté hablando mal de la gente cuando está la receta del Señor yo quiero conectarme con gente que hable del reto que hable de transformaciones que hable de restauraciones que hable de proyectos que sea baratos para Dios el impulso para un vivimiento Dios va a comenzar a quitar amistades aunque te duelen Dios va a empezar a cortar relaciones aunque te duelen porque muchas amistades de las que te estás rodeando que te estás apartando de Dios y sin darme cuenta que de que te estás juntando con ellas tu vida espiritual ya no es la misma de que te comenzaste a juntar con ese amistito ya no habrás que más de rato o es el sueño o es el que está enojado diga ay para saber si está enojado hay gente que no está teniendo cuidado con quien se está relacionando y por eso que no está viendo las maravillas que Dios está haciendo sobre Dios usted sabe que todo es especial en ahorrar los contenidos detalles usted sabe que no se necesita de un regalo ubicado para decirte de un regalo va a tomar la vaca de Dios y cuando usted se despierta por la mañana y hace esto mire respira profundo usted se da cuenta de que usted antes de ser creado antes de tener el Espíritu Santo de Dios quise decir usted es un muñeco de mano que le dio en el cielo le dio la respiración para que usted pueda alabarle a un poquillo cuando dicen amén y es gente que está tan desenfocada de los pequeños detalles y están renegándole a Dios y están alegándole a Dios y están hablando tonterías sin sentido porque se están juntando con él que le dio que usted le habla de ese marido como está haciendo a lo que estoy en cuenta estoy pasando un proceso y quiero que usted identifique de que se está rodando porque para Dios no hay nada difícil y cuando Dios tiene un propósito con alguien y él ni el diablo no puede detenerlo como es ese marido si cualquier satanás no puede detener lo que Dios ha dicho con su boca pero no nos puede pegar lo que él mismo ha dicho para los juramentos usted sabe quien es el que puede detener el propósito de Dios en la vida de alguien usted sabe quien puede detenerlo usted mismo haga sigue yo mismo y sabe como renunciando al propósito de Dios y si usted se sigue juntando con gente de Dios con gente fracasada con gente que mire de mano lo intentaron una vez y se vieron convencidos y por eso ellos dicen que no se puede prosperar en Honduras usted va a terminar fracasando con aquellos porque para Dios no es difícil darte ese negocio que estás esperando para Dios no es difícil darte esa carrera universitaria por la que estás creyendo para Dios no es difícil darte ese matrimonio porque tanto va a soñar el problema es que hay gente que no te está ayudando y te están siguiendo cargas y a su nombre este es el lugar que Dios quiere gente desde el tiempo que accione en la palabra de Dios Génesis capítulo 18 versículo 14 dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham 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 es algo imposible para mí y la Biblia dice de que Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo Abraham en el tiempo señalado Sara y tú tendrás un bebé ¿cuántos van a ver el nombre del Señor? diga conmigo Dios quiere gente que accione en la palabra ¿cuántos van a accionar en la palabra en esta hora? ¿cuántos van a accionar en la palabra en esta hora? Dios les prometió a Abraham que cosas tu hijo ¿sí o no? ¿qué tenía que hacer la palabra? si se hablaba de accionar en la palabra ¿qué tenía que hacer la palabra? no me digas que a comprar pañales tenía que buscar a Sarita Dios les dijo Abraham en el tiempo segado Sara y tú te traen sus brazos un bebé Abraham tenía que accionar en la palabra tenía que decirle a Sara de tu mejor vestido que vamos a formar y yo va a tocar la palabra y lo voy a decir pero hay gente que te lo han prometido un buen trabajo y se levanta en la 10 de la mañana y creer que no se van a conseguir el buen trabajo hay gente que no le ha prometido a la nación y le decía en la iglesia anterior y mira hermano ni siquiera compran el pasaporte cuando hablaban a Dios en esta hora antes de ver canciones en la palabra antes de ver caminas que los aviomas se le dan en el propósito imagínese Abraham y a Sara se vuelve a traerle ella cuando hablaban a Dios en esta hora no Dios le prometió un hijo se pusieron a orar hay momentos que tenemos que ser sinceros y entenderte que Dios quiere cosas determinadas que nosotros hagamos para que la palabra tenga cumplimiento porque no es que para Dios sea difícil es que muchos no están accionando en la palabra que Dios les ha dado yo quiero levantar esa mano aquí cuando tienen una palabra de parte de Dios a cuando Dios les ha prometido algo a cuando Dios les ha prometido algo y si no le ha prometido y usted no levantó la mano es porque usted no lee la Biblia pero hay promesas para su vida y muchos no han recibido porque no han accionado en la palabra imagínese Dios le promete un ministerio y el Espíritu Santo llega a las 4 de la mañana a tocar en la puerta y usted se pone dos chompas y una colpa y es grande y dice la mamá ¿cuánto es la mamá de Dios en esta hora? ¿cuánto es la mamá de Dios en esta hora? y no se esté durmiendo que si se duerme no hay con la vida en la cabeza y a su nombre hay que achonar la palabra si Dios me ha prometido en el ministerio yo quiero estar con el Dios que me dio el ministerio necesito estar conectado aquí me dijo hermano pero es que lo que usted hace es la minética no va bien el ministro tiene que tener compostura tiene que tener ponte y usted viene y le va a estar a la base y usted está usted está levantando la mano y yo le dije ¿y usted cree que Dios está conforme con gente que piden al pueblo que piden fuego aleluya y cuando menos están abajo no saben adorar a Dios si yo quiero ver una generación de adoradores yo tengo que convertirme en un verdadero adorador lo dije un verdadero adorador hay muchos que solamente adoran cuando están arriba se vuelan igualmente en esta madrugada se vuelan igualmente en esta madrugada hay muchos que solamente adoran hay muchos cuando se les apena sus emociones pero cuando se les confronta se pone en serio se pone en los manos y muchos atrás se van a la iglesia aleluya lo tranquilo que para Dios no es difícil cambiar aleluya esto va a cambiar por la buena por la mala así que el poder tiene un propósito que no cumple aleluya como quieren que te muertéis diáselo a hombre y hago mi objeto que acción que la mala fíjense que la restauración para su matrimonio no es perfecha a la psicológica ni siquiera entre 10 consejerías pastorales la consejería es buena la restauración para su matrimonio es que usted accione en la palabra de Dios aleluya cuando le dicen el nombre de Cristo aleluya cuando le dicen el nombre de Cristo y a su nombre levante su manito para ver si está vivo todavía tenemos mucha gente estancada gente que Dios la ha llamado para dimensiones sobrenaturales que no están dando el fruto que deberían estar dando porque son gente que cuando le dieron la palabra no accionaron en la palabra si Dios le dice al coro de gracia y poder yo les pongo cánticos nuevos en sus labios y los llevo para las naciones que es lo que tienen que hacer el coro de gracia y poder tiene que buscar a Dios venderse contigo provocar en la presencia de Dios este y el cántico nuevo va a acontecer será la muerte a Dios este es el tiempo donde Dios quiere gente que no esté desconfiando de las promesas de Dios que es gente determinada en las promesas gente que sepa profetizar aún en medio de las circunstancias gente que sepa entender a Dios aún cuando Él le está abriendo su boca para Jeremia fue difícil entender a Dios y yo dice Jeremia cómprate esa tierra y le dice el Señor pero para qué quiere explicarte mi dinerito no no que no las que en Babilonia no para la vaca de Dios de mejor que para que el coyote y a su nombre cuánto la vaca de esta hora y le dice el Señor de plano que tú estás loco porque porque ese dignito no puede servir ahí en Babilonia cómprate esa tierra porque todavía aquí se comprarán casas todavía de gracia y poder se levantarán negocios todavía de gracia y poder se levantarán los pedidos todavía de gracia y poder se levantarán profetas todavía de gracia y poder se seguirán levantando obras más para otras yo sé qué difícil para no seguir adelante cualquier ser que haga compresionar yo sé que es difícil seguir adelante sabiendo que en la casa no hay nada que no hay yo sé que es difícil seguir adelante sabiendo que hay 3-4 meses de universidad retrasado cuánto daban a Dios pero si Dios te dio la palabra obedece la palabra que el Dios del cielo te dio el que te llamó sigue siendo y lo será siempre bien y verdadero cuatro veces repetido la misma frase sea que algo que yo quiero que se lleve de mensajes para Dios nada es difícil el problema es que hay cosas que no son de la cara de Dios y que muchas estaban así y pasan desprezadas aquí hay mucha gente que el diablo le mató la fe aquí hay mucha gente que hace mucho tiempo ya dejaron de creer en las promesas de Dios y aquí hay mucha gente que hoy vinieron con la expectativa de recibir algo que creen que no lo van a recibir dicen se acabó el culto y no me hablaste se acabó el culto y sigo siendo igual cuando estaba la alabanza y estaba la oración excedida yo viaba que unos estaban adorando y los otros estaban dormidos unos estaban pensando en los frijoles que dejaron cociendo si usted sabía que hoy día para la vida para que dejaron cociendo para que dejaron cociendo y así Dios va a cambiar tu situación y le voy a decir algo de parte de Dios para esto es muy difícil darte esa casa que estás esperando para él no es difícil cambiar a ese hijo para él no es difícil restaurar ese mal porque tanto has creído para él no es difícil darte esa visa que estás esperando para él no es difícil darte ese negocio que le estás pidiendo pero tú necesitas activar tu fe tú necesitas activar tu fe necesitas número uno persistir número dos juntarte con él de fe número tres accionar la palabra para él no hay nada difícil diga conmigo para él no hay nada difícil yo quiero que te sea por eso eso